Navi Vlogs Día 25 Alexa, prende el arbolito Ay familia, feliz navidad, espero que hayan dormido super bien Ay, que horas son, son las y que le hayan pasado muy bien ayer, creo que no me despedí del vlog ayer, me estoy acordando Se me quedó esta cámara sin batería y tuve que terminar el vlog con mi celular y ya estábamos muertos Ni siquiera vimos nuestra película tradicional que les dije muchas veces que la Raquel y yo veíamos todos los años Ay, ay, ya no lo hicimos, pero ni el caso, nos dormimos como a las 11 Píllame a ella, ahorita ya son, ah no les dije, son las 8.51 Hablamos ahorita con mis abuelos, pues espero que este año no la pasamos con ellos Entonces le dije, Raquel, ¿dónde estás? Para ver los regalos Ya estás armando tu lego Sí ¿La ven en esta taza? Sí ¡Feliz Navidad! ¡Hola, bebecito! ¡Papá! ¿Sí? Padrísimos ¿Los pudiste conectar a tu cel? Sí, ya ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Thank you! ¡Hola, YouTube! ¡Feliz Navidad! ¡Fregoncísimo se oye! ¡Qué padre! ¿Y lo cortaste en tu celular? ¡Ay, esta está muy bonita! ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! ¡Oh, sister! ¡It's so pretty! ¡Oh! ¡Ay, mi amor! ¡Qué padre! ¡No, no! 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 ¡No! ¡Istaría! ¡Vuelen rico! ¡No manches, está hermosa! ¡Aparte! ¡Mérate! O sea, lo abres y me lo pasas. ¡No, hombre! ¡Están hermosos! Ok, es que quiero ver algo, ¿no? ¿Por qué quieres que lo abra y te lo pase? A ver, si está bonito. Hermoso. O sea, lo abres, pero le quites el papel y me lo pasas. ¿Por qué? ¿El precio? Divinos están Este es el regalo Tiene una cartita Muchas gracias Qué bonito está ¿A poco no está divinito este? ¿Vende nieve artificial? No, no, esto está Ay, no, la tarjeta Está divina, Raquel Esa tarjeta comprada especial Wow Soriana, por ejemplo No, no, no ¡Papelito! ¡Oh, my goodness! ¿Fuiste a Pandora? ¡No! ¿Fuiste a Pandora? No, pero se lo vieron de Phoenix ¡El Phoenix es a Pandora! ¡Murió por ahí! ¡Hay más, hay más, hay más! ¿Cuál es? Voy a llorar, moría por él ¡Hay más, hay más, hay más! Neta, moría... ¡Es el cafecito! La tacita me la iba a comprar yo también, pero no está ahora Así es Moría por él ¡No está! ¡Hay otra, hay otra! No está la tacita aquí ¡Es el de Zipster! Hay una de Zipster ¿Qué dice? Hay niveles, hay niveles Tengo lágrimas, no puedo ver ¡Hay niveles, amigo! ¡Qué hermoso! ¡Más tú, mi mamá! ¡Te la volaste, Raquel! ¡Qué lejos! ¡Esa tacita, sí! ¡No manches! Era lo que yo más quería Es el que yo más quería Ajá Y está agotado aquí Sí, no hay aquí No había, no había No había Se agotaron Deja tú, se agotaron como en octubre, noviembre Ahora ya le toca a la Raquel Pero ese es el regalo Que ella ya sabe Que es porque Yo la regué Y le pregunté Que si le iba a gustar o no Entonces, pero bueno De todos modos Se está muriendo por abrirlo La bolsa es negra Ya fue que quería ver En los colores ¡Yay! ¡Ay, muero, 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 muero! ¡Muero, muero, muero! ¡Ay, no! ¡La amo! ¡La encantó de ser! ¡Está divina! ¡La amo! ¡Ay, no! ¡A la vez! ¡Está hermosa! ¡La amo! ¡Está divina! ¡Parece de artista esa madre! ¡Está divina! ¡Guau, Rocky! No, no Vamos a hacer degustación de galletas Las Oreo blancas cubiertas Y... ¡Sí! No hay nada para mí mejor Que una Oreo Que una Chokis Sopeada en café Así Y aparte eso estará en frises Vean esto A ver, saca las Oreo ¿Quién es el más consentido de esta casa? Rocky ¡Rocky! ¿Quién es el más consentido? ¡Yo, perra! Y mi papá ya terminó su Lego A ver, ¿dónde está? Aquí está ¡Ay, no! ¡Súper padre! Y aquí está El bonito todo pedorrito Me encantó Me recordó mi niñez ¿Verdad? Sí Muy padre Se me hizo que era buena idea ¡Hola, hola! ¿Qué horas son? Son las... 12.17 ¿Cómo se la pasaron? Todo el mundo estuvo a gusto En su cama En pijamas Desayunando tarde con su familia Nosotros también Estuvimos ahí muy a gusto En la cocina Y en el... En el booth Y luego ya me fui a bañar La Raquel también Y ya ¡Ay, ya! Les puse... Les dije lo que me regaló la Raquel No, no se los enseñé Ese que está ahí Mi papá me regaló la cámara Que está abajo Y la Raquel me regaló el cafecito Que dice que es en significancia Del chai Y yo me moría por este café Porque es de Navidad Y... Y no estaba O sea, no existía Ya... Ya estaba... Agotado como desde noviembre Una cosa... No, hombre Desde octubre Que fue el buen fin No, en noviembre Y la Raquel me lo compró ¡Merry Christmas, YouTube! ¡Hola, YouTube! Miren, esta es la bolsa que me regaló ¡Ay, no! Está divina La Rebeca ¡Uuuu! Y aparte... Yo no sabía qué era, pero... Yo la escogí Ya que estoy bonita No, yo la escogí Y te pregunte que si te gusta Por eso ¡Ay, está divina! Y ya está llena Y ya está llena Oigan, venimos a Galerías Porque... Pendiente número uno Mi papá le regaló un charm de Pandora A la Raquel Entonces... Yo tenía una Pandora Pero eso me perdió O sea, tenía... Mara Pandora Esta era Pandora Tenía la pulsera con dijes Y se me perdió O sea, ¿para dónde quedó? Entonces se va a comprar una A ver... A ver... Y yo me quiero comprar un regalito de Navidad ¡Fresa! Entonces vamos a ver qué show ¿Qué nos hiciste de comer hoy? No estoy muy fea Oh, ok, bueno Me han pitado La Raquel nos hizo de comer mac and cheese Es su especialidad Miren A ver, les voy a enseñar A ver si lo puedo sacar poquito ¡Uuuu! Mac and cheese Y le pusimos tocino Filadelfia Queso gouda ¿Qué más le pusiste? Queso gouda Y creo que... Ah, parmesano en polvo también Que vamos a comer también Del dip de carne seca Del taste Que es lo mejor La Raquel lo descubrió Y esos topos también, Raquel, están Son los de la comarca Me cambié Me puse pans, pantunflas Últimos días usando mi taza Y sí, eso es una Oreo ¡Uuu! Vamos a ver Christmas with the Cranks En Amazon Prime Cuesta como 30 pesos en Amazon Prime Ya que ayer no cumplimos nuestra tradición ¡Ya se subió el vlog! ¡Uuu! Ya que ayer no cumplimos nuestra tradición De ver las películas Acabamos de terminar de ver Christmas with the Cranks Oigan, en YouTube se pueden rentar películas Se te cuenta que nomás le pones el título a la película Y ya te va a salir ahí Ajá, no, no todas las películas Pero si le pones el título a la película Y te sale a rentar Pues ya la puedes rentar Y cuesta como 50 pesos Ajá, ahí puedes ver todas las películas que hay Y si no También en Prime las puedes rentar O... Ahora vamos a ver el duende Es lo que no les había dicho ¡Palometas! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan más buena! ¡Ah! Oye, ese año me hicieron... Y pedimos pizza Es nuestra última despedida De los Navi Vlogs 2020 Oigan, en qué momento De verdad se me fue rapidísimo A ustedes también Diciembre en general Oigan, se va a acabar el año Está muy, muy cañón Yo siento que nos acaban de decir Todavía hace un ratito Que está llegando este virus extraño Y que nos teníamos que quedar En nuestras casas O sea... Eso ya fue hace como... Diez meses ¡Qué trauma, no! Pero bueno Espero que les hayan gustado Muchos los Navi Vlogs Gracias por haberme acompañado Todo este... Bueno, estos 25 días Comenta si no te perdiste Ni uno solo Comenta si fuiste familia Navi Vlogs al 100% Siento que igual Hablando de familia Fueron unos Navi Vlogs Muy diferentes Porque estuve 100% Con mi familia Conocieron a mis papás más Conocieron a mi hermana Muchísimo más Siento que también vieron Como que otras partes de mí Fueron unos Navi Vlogs Que... Pues casi todo fue en mi casa Y en el Starbucks O en el carro Entonces como que yo tenía miedo De que fuera Pues no tan actividades navideñas O así Pero al contrario Creo que fueron... Yo quedé como que muy satisfecha Con el contenido que hice Fue el primer año Que logré subir el contenido Los 25 días O sea, completo Y subirlo O sea, en orden Porque, por ejemplo El año pasado Subí el 24 y el 25 Por allá del 28 El 30 Una cosa así Pero la verdad Esta rutina Esta en mi casa También me ayuda mucho a mí A poder ser más organizada Entonces por eso A mí me sirvió mucho Para poderlo mantener Son muchos Estuvieron súper largos Este, nomás hubo como unos Tres que estuvieron así Como cortitititos Espero que les hayan gustado Mucho Gracias por haber estado Conmigo Ahora que estaba Editando el vlog del 24 Era como si una parte de mí Se estuviera acabando Que hayan compartido Que hayan visto Que hayan visto cosas padres Que les haya servido Para el espíritu navideño Y estar más felices Y distraerse Y cositas así Por mi parte Yo estoy súper feliz De haber compartido Este mes con ustedes Y de haber estado Con mi familia Y de inventarnos cosas Este, creo que fue Una navidad Muy diferente Pero muy bonita Este, la aproveché Al máximo Mi hermana no quiere Que deje de bloguear Entonces pues vamos a ver Qué pasa por ahí Este, yo por lo pronto Ahorita sí me voy a tomar Un break Este, de YouTube Del canal principal Y de YouTube de este 100% Y de Instagram también Este, yo creo que Por lo menos Toda la semana que entra Tocan ahora A mí tener mis vacaciones Estoy muy emocionada Quiero limpiar mi cuarto Guardar todas las decoraciones Guardar todo el set Oigan, qué triste Le está diciendo a mi hermana Que siento que me va a dar Como para abajo Quitar mi árbol Porque a mí El espíritu navideño Me llena mucho el alma No quiero quitar nada No quiero quitar Ni siquiera Los foquitos de mi espejo No quiero quitar nada Pero bueno También se disfruta Hay que disfrutar Cada etapa Y ya pronto Viene San Valentín La intensa, ¿no? Todos No nomás yo Mi familia Su familia Yo creo que todo el mundo Le echó muchas ganas Para terminar este año Sonriendo Y eso es lo que yo quería lograr Con los Navi Vlogs Que ustedes pudieran sonreír Un ratito Mientras mi hermana Y yo También sonreíamos A ver, entonces las sonrisas Para mí se contagian Pero no familia De verdad Muchas gracias Por estar conmigo Se la rifan Un quinto año En Navi Vlogs Wow Cumplidos A la perfección Y me acompañaron Terminan en paz ¿Saben? Me voy a dormir Contenta y satisfecha Que logré esta meta Y que voy a cerrar el año Con todo Pero eso es Gracias a ustedes Familia Por estar aquí Entonces familia No sé cuándo Nos vamos a volver a ver Pero nos vamos a volver a ver Los quiero mucho Les mando un gran gran abrazo Cuídense mucho Bye We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year The tidings we bring To you and your kid We wish you a merry Christmas And a happy new year For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring To you and your kid We wish you a merry Christmas And a happy new year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here We won't go until we get some